Nicaragua Dictaduras Tan absurdas Y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Que no te olvidaremos El poder es tu voz La información más reciente del día En una sola plataforma Noticias en la mañana Información veraz y objetiva de Nicaragua Para el mundo Una producción de Radio Darío Calidad que se escucha Amigas y amigos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros A esta hora Para informarse En la mañana de este martes 27 de agosto Les saluda Francisco Torres Tapia En una edición más De Noticias en la mañana A través de nuestra página En Facebook Radio Darío 89.3 Vamos a iniciar Con las informaciones Correspondientes a este día Retomando El caso del ex prisionero político Francisco Hernández Quien el día de ayer Fuera herido por la policía Trece detonaciones Que impactaron en su cuerpo Y que aún se desconoce Si está Con vida o sin vida Porque la policía Sigue sin dar información Correspondiente A sus familiares Y abogados Que la representan Iniciemos con lo que ocurrió ayer En las declaraciones de la mamá Acompañado de un video En el momento en el que Francisco Hernández Es capturado Por la policía Darío Noticias Yo defiendo a mis hijos Con capa y espada Pero yo me acorralo a él Que se deje agarrar Para que ya no siguieran apuntando Y ellos me apuntaron Tres personas Y hay videos La gente tomó videos De todo esto que ha pasado Papá en esos teléfonos Quítenlos La gente tomó videos Cuando nos están Están apuntando Para dos días más ¿Por qué se lo llevan de contenido? ¿Por qué se lo llevan de contenido? Él tuvo un problema Con su esposa Ella en su casa Pero él se viene para acá Porque ella quiere su casa Donde yo lo crié Y él viene Mamá Y se corre para acá Pero además Pero además la policía Lo tiene en la mira Sí, yo sé que ellos Lo tienen en la mira Que no lo dejan trabajar El hombre andado Está pidiendo Para trabajar Que lo dejen en paz Por favor Si güey Hizo lo que hizo Pues por su país Por esta soberanía Que estamos triunfando todos Yo trabajo Yo trabajo Todo el mundo sabe Que yo trabajo Y ahí está mi negocio Ahorita que me lo botaron Porque mi hijo defiende El otro chaval Lo defiende a Pancho Porque ellos Tiraron unas brasas Y entonces Al intentar agarrarlo Pero entonces Mi hijo apaga el agua Y le echa agua El policía Y por eso se lo lleva Y lo agarra Y me le pega Y ha agarrado Y eso no se hace ¿Ahora cuántos disparos Lleva su hijo? Tres disparos Lleva uno Por el tórax Y le miré yo aquí Porque yo lo miraba Que él se ahogaba En el Y fue con una chiquita Que le dio una 38 Y después venía Con una asca Yo no sé qué cosa es Una Te tiran unos cosos negros Y yo venía detrás de ellos Y les dije Ya no más Ya no más Pues si lo van a matar Pues ya maten Lo que yo lo voy a enterrar Pero no me daban eso Que yo me estaba Matando a mí Delante de mis hijos Porque mis hijos Yo los defiendo A capa y espada Darío Noticias La mañana de este martes La abogada Yonarqui Martínez En compañía De la señora Yadira Hernández Se han movilizado A la estación Del distrito 13 La policía En Managua Para tratar De obtener información Acerca de Francisco Hernández Lo que se maneja Es que el día De ayer El exerreo político Fue trasladado Al hospital Fernando Vélez Pai Posteriormente Ha sido trasladado A un distrito policial Esta información Estamos O se está Tratando de verificar En cuanto a las declaraciones Que ha ofrecido La abogada Yonarqui Martínez Quien está Acompañando A la familia De Francisco Hernández Darío Noticias Por eso estamos aquí Para preguntar Si efectivamente Está detenido Aquí en el distrito 3 Desde ayer Se rumoraba Que se lo habían traído De acá Luego que lo atendieron En el Vélez Pai Pero vamos a esperar Que nos atiendan La madre Exige verlo Queremos verlo Para ver el estado De salud de él Después de lo que Aconteció Ayer en la casa De habitación Pues evidentemente Pues ahorita Estamos preguntando A ver si podemos acceder Necesitamos información Para saber Cómo está él Si está aquí Si está en otro hospital Su madre quiere verlo Si está bien O está mal Si está vivo Si está muerto Que la policía Pues nos explique La situación legal De él ¿Por qué se le detuvo? Y la mamá Pues quiere ver el estado ¿Cómo está su integridad? Existen dos personas detenidas Hijo de esta señora Uno que está Lesionado Francisco Hernández Y Lester Mendoza Hernández Darío Noticias Gracias por seguir informándose Con nosotros A esta hora Vamos a cambiar de tema Sobre lo que ocurrió De ayer La presunta incursión De parte De miembros Del ejército De Nicaragua A suelo costarricense Y que habría dejado A una persona muerta Identificada Como Rubén Aguilar Veamos a continuación Este reporte Darío Noticias El organismo De investigación Judicial Y la fuerza Pública De Costa Rica Reportaron este lunes La muerte De un nicaragüense Aún sin identificar Aparentemente El hombre Venía huyendo De Nicaragua El cual Según varios testigos Cuya versiones Están por ser Corroboradas Venía siendo Perseguido Por miembros Del ejército Nicaragüense Esto Basado en Vestimentas Según el ministro De seguridad Pública Michael Soto Rojas Se le consultó Vía telefónica Al coronel Álvaro Rivas Vocero Del ejército De Nicaragua Sobre el incidente Pero este Pidió Que se le enviara Por escrito Las preguntas Para responderlas Lo que no Ha ocurrido Hoy al ser Las 12.30 De la tarde Se recibió Una llamada Al 911 Donde se indica Que en el distrito De Pocosol De San Carlos Propiamente En un lugar Llamado Pueblo Nuevo Calle Chinchilla Que se encuentra Cerca del Mojón 6 Hay una persona Fallecida Dijo Soto La vicecanciller Lorena Aguilar Dijo que De llegarse A corroborar Esta violación Al territorio Nicaragüense Procederemos Por los canales Diplomáticos Pertinentes El ministerio De seguridad Acaba de compartir El hecho De que Impulsionó El ejército Nicaragüense A territorio Costarricense Parece que Existe Un muerto De nacionalidad Nicaragüense Pero todavía Es un hecho Que no se ha podido Confirmar De llegarse A corroborar Esta Violación A territorio Costarricense Procederemos Por los canales Diplomáticos Pertinentes Según Las primeras Versiones Del incidente El hombre Habría realizado Un asalto En una pulpería Nicaragüense Fue descubierto Por hombres Que lo siguieron Y le dispararon Sin embargo El organismo De investigación Judicial Investiga Si quienes Dispararon Fueron Policías Militares O civiles Además De determinar Si el asesinato Ocurrió En Costa Rica O Nicaragua Darío Noticias Sobre este mismo tema El siguiente video Es de cortesía Del periodista Costarricense Gonzalo Jara Y comparte Y comparte Algunos testimonios De personas Que vieron Cuando Los miembros O los presuntos Miembros Del ejército De Nicaragua Dieron persecución A este sujeto E incursionaron En suelo Costarricense Darío Noticias Donde Seis miembros Del ejército Nicaragüense Llegaron Prácticamente Bordeando La frontera Ellos Caminando Al lado Nicaragüense Prácticamente A un lado La trocha Fronteriza Llegaron Hasta la vivienda Donde yo me encuentro Y aquí Ellos En el afán Se supone De buscar Evidencias Sospechosos De unas personas Que horas antes Habían realizado Un asalto Muy cerca De donde yo me encuentro En este momento Llegaron Buscando Se supone A los sospechosos Llegaron Hasta esta vivienda Y acá Redujeron Pues Llegaron A la persona A la persona Que en ese momento Había al joven Que se tirara al suelo Es el mojón 5 Lo que está A la derecha De su pantalla Es territorio Costarricense Y lo que está Propiamente A la izquierda Es el territorio Nicaragüense En esta vivienda Precisamente En territorio Nicaragüense Es donde Se presenten Estos violentos Hechos De aquí Precisamente Rubén Rubén Loaiziga Ya se muerto En estos momentos Joven Cuénteme Que fue lo que pasó El día de hoy Vamos a enfocar A ese otro lado Usted no quiere Que se sepa Quien es Cuénteme Como lo han visto Un poco duro Viera que si Muy triste Lamentablemente Por la muerte Del compañero Aquí Muchacho Con origen Nicaragüense Él Y en la mañana Como por ahí De las 10 de la mañana Ingresó el ejército Nacional de Nicaragua A la casa Él salió de la casa En lo que él salió afuera Comenzaron a hacerle Disparo con ACA Y él se cruzó La raya Y entonces lo siguieron Lo que es Ya tierra tica Y ahí lo acabaron De matar a él Yo solo escuché eso Cuando yo vi el ejército Y oí los disparos Yo ya no alcancé A ver al muchacho Hasta cuando ya El ejército se fue Entonces yo corrí Hacia el lugar Donde hicieron los disparos Ya lo encontré a él Tirado en su suelo En un potrero Ya sin vida Algunas personas Lograron observar No sé si usted lo logró ver A miembros del ejército Incursionar a suelo costarricense Y disparar contra la luaiziga Si claro Yo lo vi que adentraron Cruzaron la raya Y se metieron Cruzaron la carretera Por hecho es la frontera Y se metieron como 100 metros Dentro del territorio tico Darío Noticias La parte del video que relata El periodista Alan Jara Corrijo su nombre Y la víctima La persona que fue asesinada Supuestamente en el suelo Costarricense Es un nicaragüense Identificado como Rubén Loaiziga También corrijo su nombre Vamos a cambiar de tema Ahora el gobierno Ha mandado a detener La conformación De los batallones De la paz Para algunos Grupos paramilitares Esta orientación La hicieron saber A través de una circular Interna Entre militantes Del FSLN La circular Aparece a continuación En pantalla De acuerdo al detalle De este documento Dice Comisión Nacional Del Sandinismo Histórico La circular está dirigida A coordinadores A las comisiones departamentales A las comisiones regionales Y zonas especiales Y es escrita O lleva la firma De parte De Leopoldo Rivas Alfaro Quien dice ser Comandante guerrillero En sí El contexto De esta circular Relata Que con la presente Hace del conocimiento Que a partir De esta comunicación Las fuerzas Y estructuras Del sandinismo histórico Deberán integrarse En pleno A las estructuras Del FSLN Con el propósito De fortalecer Fortalecer Perdón El trabajo partidario Y las tareas De apoyo Al gobierno De reconstrucción Y unidad nacional Aquí lo importante De esta circular Dice La estructuración De las brigadas Y batallones De la paz Que para algunos Son o paramilitares Entra a un proceso De revisión Por lo que A lo inmediato Se suspende La activación Y juramentación De estas Importantísimas Fuerzas Del sandinismo Histórico La carta O la circular Interna Como lo he dicho Es firmada Por Leopoldo Rivas Alfaro Ese es el detalle De esta información En otro orden También es siempre Compartiendo con ustedes Más información Ayer el profesor Juan José Rodríguez Que ha sido Un caso Cónico En cuanto A las demandas Que se han hecho Al gobierno De Nicaragua En este caso Al Ministerio De Educación El profesor Juan José Rodríguez Fue despedido Únicamente Por negarse A llevar A sus alumnos A la rotonda Hugo Chávez Para participar En una marcha Pro gobierno Esta fue la razón Por la que el maestro Fue despedido Un tribunal De jueces Un tribunal laboral Ordenó que el maestro Sea reintegrado A su puesto de trabajo Un juez Ha rechazado Esta orden Y el caso Continúa llevándose En esta ocasión El maestro Hizo esta demanda A través de la organización Defensores del pueblo Darío Noticias Saben perfectamente Que llegaron Al salón De clase Yo me encontraba Impartiendo matemáticas Y me orientaron Que trasladara A los alumnos A un autobús Y que los llevara A la rotonda Hugo Chávez Y además de eso Que le pusiera 40 puntos En matemáticas Como que si esto Fuera purísimo Yo me negué Rotundamente Y expresaba Al señor Que llegó Al salón De clase Y le decía Mire me disculpa Pero a mi no me pagan Por andar apoyando A ningún partido político Yo no soy político Yo soy docente Aquí me encuentro Impartiendo matemáticas Y yo no voy a participar Si mis estudiantes Quieren ir Yo no les niego El derecho Porque aquí estamos Viviendo una democracia Hipotéticamente hablando Y al uno Dijeron que no Que se quedaban conmigo Entonces todito El colegio se fueron En los buses Se montaron Y se trasladaron A la bochada Yo me quedé solito Impartiendo clase Hasta las 4 de la tarde Como el horario lo establece Ese es mi trabajo Para eso me pagan Y ese es el contrato Que yo celebré Con el Ministerio de Educación Su despido Es un despido ilegal Nulo e inexistente Él es un dirigente sindical Y para que se pueda despedir A un dirigente sindical Debe de contarse Con la autorización Del Ministerio del Trabajo Es decir Deben de quitarle La investidura De dirigente sindical No dio lugar El señor juez A la acción De reitero Asimismo vino El Tribunal Nacional Laboral Vuelve a dar Otro remedio De sentencia Olvidando Y haciendo a un lado Las sentencias jurisprudenciales Que ellos mismos Han emitido En años anteriores Hasta que termine esto Hasta que esto se acabe Y llegaría Hasta el campo internacional Si es posible Porque así mandata la ley Y yo iré Sobre el campo de la ley Porque creo en la ley No en el gobierno En la ley Darío Noticias Por último Para este mes de septiembre La Alianza Cívica Por la Justicia Y la Democracia Ha instado A los nicaragüenses A ondear La bandera azul y blanco Esto aprovechando También la orden Que ha dado El gobierno De colocar La misma bandera En todas las instituciones Del Estado Y sitios públicos Aquí el comunicado De la Alianza Cívica Que lo voy a leer De forma breve En cuanto a instar A los nicaragüenses A ondear La bandera azul y blanco El comunicado Aparece en pantalla Y dice La bandera azul y blanco Ha triunfado En respuesta A la campaña oficial Que tiene el gobierno Que más bien Abre una oportunidad De protesta Ya que crea condiciones De seguridad Para ondearla Instamos a todos En especial A los que se desplazan En vehículos A que porten La bandera azul y blanco En este mes de la patria Al llenar las calles De banderas Estaremos seguros Y silenciosamente Demostrando a la dictadura Que es una minoría Y que el pueblo Repudia la manipulación Del pabellón bicolor Cita el segundo texto De este comunicado Y por último Dice Para aquellos Que quieran llevar Más allá La protesta Y que su bandera Sea identificada Con la causa De la justicia Y la democracia Recomendamos Poner respetuosamente Un listón negro De luto Este listón Deberá ser colocado En la esquina Superior izquierda Esquina superior izquierda De la bandera La seña Servirá de recordatorio Que en este mes Que debería ser De fiestas patrias No hay nada Que celebrar Que este mes Sea un momento Para recordar A los asesinados Y reiterar La necesidad De una solución Pacífica A la crisis Ese es el comunicado De la alianza cívica Por la justicia Y la democracia Instando a los nicaragüenses A ondear En este mes de septiembre La bandera Azul y blanco De esta forma Nosotros Amigas y amigos Le ponemos Punto final A esta edición De noticias En la mañana Como siempre Agradeciéndole A cada uno De ustedes Por dedicar Estos minutos Para informarse Sobre lo que Acontece En nuestro país Ha sido un placer Estar con ustedes Y les invito A estar informados En el transcurso Del día Con nuestros Micronoticieros La informa Noticias en la mañana Información Veracia Objetiva De Nicaragua Para el mundo Una producción De Radio Darío Calidad que se escucha De Radio Darío 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 De Radio Darío